Hola, hola, espero que no se asusten, este, lo que pasa es que vengo llegando del trabajo y vengo bien cansada y por alguna razón a mí el cansancio siempre, siempre, no sé por qué, lo reflejo en la cara y pues me gustan estas mascarillas, miren, estas son las que estoy usando, las compré en Ross, mi hija me había comentado de estas mascarillas y este, no las había encontrado, así que fui a Ross que día y ahí las encontré, son de pepino y son para, pues para las, para las ojeras, ¿no? para el cansancio, están bien frescas y eso es lo que me gustó, pues no sé, como les digo siempre el cansancio como que se me refleja en la cara, que ya no puedo hacer mucho porque yo de por sí soy ojerosa, siempre he tenido ojeras, pero cuando estoy cansada o cuando ando en mis días siento que los ojos se me hunden más, así que este, me parecieron muy buena opción estas mascarillas, por eso este, agarré un paquete a ver si voy otra vez al Ross y encuentro otro paquete porque ya ven que ahí, pues hay que estar este, atinándole porque no siempre sacan lo mismo, pero voy a ver si las busco en internet porque la verdad si me gustaron, tienen como una babita, no sé, y eso es lo que yo creo chupa la pielecita esta porque ustedes saben que esta parte de aquí pues es más delicada que todo el contorno de la cara y pues no sé, como que siento que me ayuda y aparte pues me recuesto y esto como que me relaja no, porque como están bien frías y frescas pues eso este, no sé, siento rico, más cuando acabo de llegar del trabajo trato de recostarme un poquito porque, ay no, vengo bien cansada, no siempre tengo las casas sucias pero hay veces que sí, como esta ocasión donde fui a trabajar, el señor tuvo una fiesta y pues imagínense, tenía la casa bien sucia pero pues gracias a Dios ya estoy aquí en la casita y pues ahí mi Daya está haciendo ruido en la cocina porque este, está cocinando, ya este, me va a preparar mi comida y ahorita voy a ir a comer, es una ventaja de tener hijas grandes pero que creen amigos, ya se me va mi hija mañana, mañana la vamos a ir a dejar pues a Dallas porque se va para Dallas, no sé pero también tengo como que las emociones como, como revueltas porque este, pues no sé, nunca nos habíamos separado o nunca nos hemos separado más bien dicho es la primera vez, ella también anda ahí toda pensativa porque pues no, no este, no está acostumbrada a estar lejos de nosotros y pues espero en Dios que podamos acostumbrarnos pronto porque pues es necesario, ella tiene que irse a estudiar y pues, ay no sé, a ver qué pasa y hoy entraron mis hijos a la escuela, hoy entraron, fue su primer día y que creen un aguacero que está, todo el santo día ha llovido, no ha parado de llover y es bien extraño o no sé si ya es este, temporada de que llueva porque este, pues estábamos de vacaciones y no había este, planes de que entraran a la escuela y el clima estaba muy bien, pero nada más entran a la escuela y pues miren se viene el agua y casi siempre así pasa, no sé por qué, yo creo que ya es temporada de agua pero este, no es la primera vez que, que sucede de que van a la escuela y llueve o el primer día más que nada de clases llueve pero bueno. Ya está mi Daya, a ver vamos a ver qué, qué cocinó, que iba a ser camarones pero en sí no sé cómo los hizo. Uy, qué rico y aquí huele bien rico y aquí está el arrocito y acá está Toby. ¿Qué Toby? ¿Qué pasó? ¿Tú ya comiste? ¿Eh? ¿Tú ya comiste? Es lo que vamos a comer amiguito, así que los dejamos tantito, vamos a comer. Como está nublado, se ve oscuro aquí adentro de la casa, voy a ir a ver a Dayana porque está guardando sus cosas y miren acabo de poner esta cerca para que Toby no pase, lo que pasa es que, ay ya cerré. Lo que pasa es que este, no me gusta que suba porque acá arriba hay alfombra, entonces ya una ocasión se nos hizo del baño, ustedes creen, y pues tuve que lavar la alfombra y me costó mucho trabajo, así que por eso no me gusta que suba él acá arriba. Y aquí tenía un arbolito, lo tuvimos que sacar porque ustedes creen que se empezó a, bueno yo veía que había como algún polvito aquí abajo y digo bueno ¿de qué será ese polvito? Entonces lo revisamos y como que el árbol por dentro se estaba este, no sé si era bolilla o no sé, pero algo le estaba pasando así que mejor lo sacamos y según yo lo iba a decorar y al último ya no lo decoré. Pero bueno, vamos a ver cómo va Dayana con su proceso. Ahorita no hay niños aquí en casa, le digo niños a mis hijos todavía. ¿Estás nerviosa? Sí, pero estoy feliz porque me voy a llevar mis plantas. Sus plantitas, ahí las tiene, mira. Espero pues que tengas espacio allá porque esas son de luz, no sé. Creo que si tenemos una ventana en la parte de la cocina. Ay hija. Allá están todavía partes de sus cosas. Tengo que ir a conseguir unas cajas al ratito porque aquellas cosas pues ya le digo que ya no lleve tantas maletas porque pues ya tiene acá todo esto, miren. Entonces no va a tener espacio donde ponerlo. Le digo que mejor vamos a conseguir cajas para que se lleve pues las cosas en cajas. Ajá. Y ya la cama pues ya, ya se quitó las sábanas. Que yo creo que sí vamos a ir a comprar las sábanas que te dije hija. Ah ok. Sí, éstas déjalas porque éstas son de tu cama. Se quería llevar las sábanas para ponerlas allá en la cama de allá pero se me olvidó comprarle sábanas. Nada más le compré la colcha. Pero le dio que no. Mejor vamos a ir a comprar sábanas porque aquella cama es este, individual. Es twin. Ajá. Y ésta pues es este full así que no, no le quedan las sábanas a la, a la twin. Pero bueno, miren, ya estaba haciendo esta muchacha su cuarto. Ahí todo lo tenía lleno de, de sus cositas. Ella que pone, porque es bien curiosa. Miren, le gusta guardar todas estas cositas. Y a ella le gusta mucho todo eso. Bien curiosa ya, mija. Pero las voy a dejar porque tal vez no tengas espacio ya. Pues sí, estos sí. Miren, las fotos de graduación de mi hija. Aquí está. ¿Estas te las vas a llevar? No, las voy a dejar. Para que cuando entren al cuarto, ahí las vean. Ajá. Ajá. Y cuando cumplió sus 16 años, mi muchachita. A ver, ahí se ve. Ahí está. Luego vamos a ir a conseguir unas cosas porque tenemos que hacer ya últimas compras porque ya mañana, mañana ya la llevamos, si Dios quiere. Estoy nerviosa. ¿Estás nerviosa en nosotros también? Pues así es como vamos, amigos. Así es como vamos. Y ya casi vamos por Naomi porque sale a las 2.05 y ya van a ser las 2. Tengo que llegar temprano. Y miren, esa maleta la que vamos de ir a comprar no tiene mucho al rost. Le gustó mucho a Dayana y sí se ve bien bonita. Parece como florecitas, ¿no? ¿Qué son? Sí, son florecitas. Sí. A mí me encantan las flores. Y pues así está, amigos. Así está todo el proceso de mi Dayana con su ida a la escuela. Pero bueno, ya se llegó el tiempo y ni modo. Veníamos en camino al rost y pasamos por un restaurante que venden frijoles dulces. Y mi Dayana quiere probarlos antes de que se vaya, dice. Pero vamos a ir al rost de carrerita también a comprar las sábanas que necesita. Y voy a pasar a, no sé, si a la farmacia o al HB para comprar unas cosas que ella necesita llevar. Cosas personales que necesita que no se las había comprado y a última hora, ustedes creen. Pero aquí voy a pasar tantito con ellas a comernos unos frijoles dulces. Ya nos llegaron. Y miren, parece como raspado. Porque todo esto es hielo. De ahí es frijol y al final gelatina. Y no sé si le echan como lechita, ¿verdad que sí? ¿Tiene como lechita? Sí. O sea, es como leche de soya. ¿Como leche de soya? Miren, es como lechita. Y todo esto es hielito, ¿eh? Y aquí están los frijoles. Y si les sigo revolviendo, miren, la gelatina está bien rico. Creo que están para qué lado, hija? ¿Dónde? ¿Por acá? Para allá, ajá. Pero ahí miren qué de cosas aquí. Uy, miren, este está bonito. Como para guardar. Según nomás venimos a las sábanas, ¿verdad? Pero es que verdad que te enamoran con las cosas que venden aquí. A ver, aquí están las colchas. Sí. Entonces de este lado están las sábanas. ¿Aquí son los baños? Ah, aquí es lo del baño. Ah, aquí. Aquí están las toallas. Aquí. También quieres una toalla, ¿no? Sí. Pero miren cómo tienen aquí. Sí. Mira este estampado, se ve bonito. Esta. A ver. ¿De flores? ¿Qué te gustan las flores? Oh, mira esa. Se ve más colorida, ¿no? ¿Esto? Ajá. También es de flores. ¿Se ve igual? Oh, pero miren. Sí. A ver, vamos para allá. Esta aquí está otra, mira. Esa. Oh, esta está bonita. ¿Cómo ves esa? Está más grande, ¿no? Sí. Ah, sí está bonita. Sí, yo creo que está mejor esa. Esta está bien. Sí. Esta está bonita, pero la vi más pequeña. Sí, está más colorida esta, como quieras. Pues ya. Gracias. Vamos. Ahora sí. Vámonos a las sábanas. Se me hace que están del otro lado. Mira, también necesito tapetes porque ya quiero cambiar los tapetes de mi baño. Oh, sí. Estos son tapetes de baño. Sí, son de baño. A ver este. Ay, este se ve bonito. También, mira. Mira, bien este alconchonado. Ah, es de foam. Oh, mira, en azul. Ajá, sí. Qué bonitos. Sí. Te vas a sentir bien cómodo. Este también es así. Ajá. Aquí están las almohadas. ¿Almohadas también necesitas, no, hija? Yo pensaba llevarme las que ya tengo. No, esas yo creo que las dejas aquí para cuando vengas. Yo creo que nomás llévate una. Sí, no, porque como es twin, yo solo voy a necesitar. Sí, pues nada más una, sí es cierto. Se me había olvidado, ¿ustedes creen? Y miren que a la última hora todo. Pues busca una, una. A ver, checa esa de ahí arriba. Esta es de doble. Viene doble. Esta creo que viene... Ay, pero también tienes que ver la calidad porque luego se aplastan y ya no sirven. Esta se ve más o menos... A ver, vamos a ver otra. ¿Qué es? Sí te cabe una grandecita, ¿no? Como esa. Sí. ¿Sí? Pues a ver, esa checa. Ah, pero quién sabe si le quedan las fundas porque vas a agarrar twin. Sí. Todo se tiene que ver. A ver, todas vienen doble. Estas vienen de a dos. Ah, esa, esa, esta creo que viene sola. A ver, esta que se ve buena. Sí. Checa. A ver, no nos se siente tan corriente. ¿Sí? ¿Sí? Sí, pero la cambiamos por esta. ¿La cambiaste? Ok. Esta bien está. ¿Lista? Sí. Pues vámonos para aquel lado, para las sábanas. A ver, aquí. Aquí están. Aquí están. ¿Qué es la colchita? Algo que le quede a la colchita. Porque es un color verde. Es verde, como pistache. Unas blancas. Ajá, blancas. Unas blancas. Aquí hay que buscar porque miren cómo está todo. Bien desordenado. Pero este es de twin. Es twin, ajá. Pero detalla el color. Para que te combine bien. Este es full y es blanca. A ver. Aquella es queen. Necesito una twin. Sí. A ver, vamos a ver esta. A ver esta. Es queen. Es queen. Es queen. Queen. Pura queen. A ver, aquí hay otra queen también. Es lo único que no me gusta a mí del rost. Que todo está este... Revuelto. ¿Qué es la cama de ella? Oh, es twin. Aquí está queen también. Twin. Sí. Pero las quiere blancas, hija. ¿No? No. No. Esas son blancas, pero son... Pues agárralas. Le ha de quedar un poquito grande. No es mucha la diferencia. Vamos a seguir buscando, pero por si no, pues aunque sea esas. Miren, nada más veníamos por las sábanas. No me acordaba que tengo que pasar al banco. Así que voy a aprovechar de una vez que ando aquí cerca. Voy a pasar al banco antes de ir. Pues otra vez al HIV. Yo quería ir a la farmacia, pero Dayana dice que allá no va a encontrar algunas cosas que necesita que mejoren el HIV. Así que este, pues vamos a ir al HIV de carrerita. Ya estamos listos y miren, aquí en HIV encontramos las cajas que necesitaba Dayana para guardar sus cosas. Aquí están bien baratas, ¿verdad? Sí, están a 5 dólares. Mi amiga Samantha también, ella también se va a ir al colegio y las estaba buscando. Y en el Walmart estaban a 17 y aquí las encontramos a 5. A 5 y miren, pues ya estamos listos. Bueno, más bien Dayana ya está lista. ¡Gracias!